Arrancan las competidoras de la quinta en Go Frimpar, la partida es muy pareja, salta por la baranda Drunroll a tomar la punta, ataca por el centro Delta Char, se acomoda en el segundo, en el tercero Eufima, en el cuarto Love Mommy Love, luego trata de movilizarse por la parte interna, la número 3 positiva, mientras que la número 4 Wise and Elegant se ha quedado en la última colocación. Delta Char por dentro desplaza a Eufima que trata de presionar por la parte externa en 21-4, el primer cuarto de Mille, en el tercero Love Mommy Love, al cuarto se queda y perdiendo posiciones Drunroll, una que mejora bastante por la parte central de la cancha es Bossidiva junto al 4, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Frimpar, es la quinta de la tarde, Eufima está en la punta, se le viene colando a Drunroll que vuelve a la pelea por la parte interna y mejora también Love Mommy Love, por la parte externa Love Mommy Love, insiste Eufima y por la baranda Drunroll a Drunroll, por la parte interna pasó a dominar, viene volando Wise and Elegant, aquí está la raya, ganó por dentro Drunroll, segundo Wise and Elegant, tercero Love Mommy Love, cuarto para la Llego Eufima.